Me pregunto dónde están los buenos padres. Mi padre fue bueno. Creo, aunque no era perfecto. Se separaron porque él la engañó. El divorcio es parte del matrimonio. No estoy de acuerdo. El divorcio pasa porque lo conviertes en opción. Estoy de acuerdo con Nathan. Gracias. La gente ya no defiende el matrimonio. Así es. Espera a casarte y tener hijos. Pronto descubrirás cuántas cosas no sabes. Te perdiste el concierto de piano de Emily. Papá, ¿podemos hablar? ¿Puedo sugerir que pases más tiempo con él? Victoria, solo le interesan los videojuegos y correr los ocho kilómetros. Entonces ve y corre con él. Gabriel, el jefe quiere verte. ¿Por qué no estás trabajando? Me echaron. ¿Qué? Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir, yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré.